en este vídeo te compartiré cómo se ve la ciudad de cancún ante la llegada del polvo de sahara recorreremos varias partes de la ciudad para ver cómo se encuentra el cielo que sin duda se ve totalmente gris que eso amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión vamos a recorrer cancún y vamos a ver cómo es la increíble llegada del polvo de sahara aquí al caribe mexicano este es un fenómeno natural que pasa año con año más a ratito te voy a explicar más acerca de esto y no me conoces yo soy jesús milán hago vídeos sobre viajes y recomendaciones en cancún y en el caribe mexicano así que por favor suscríbete y activa esa campanita y desde esta increíble asombrosa y espectacular vista comencemos este fenómeno ocurre una vez al año generalmente entre junio y julio el polvo de sahara es una capa de polvo que viene desde áfrica y los vientos hacen que viaje al océano atlántico pasando por el mar caribe llegando a la península de yucatán y el oriente de méxico ahora las arenas del sahara como es que llegaron al caribe aquí estamos viendo un vídeo de cómo es que este movimiento de arena está llegando al caribe mexicano durante el día el cielo suele verse un poco gris o nublado como lo estamos viendo en estas imágenes y Gracias por ver el video. No hay afectación directa al ser humano, sin embargo se debe de evitar la exposición prolongada al sol, el uso de cubrebocas bueno pues que es algo que ya hemos estado utilizando constantemente debido a la contingencia y también usar gafas. Miren aquí en la ciudad así es como se ve el cielo, la verdad es que la GoPro le da un efecto muy bueno porque por ejemplo esta nube gris yo a como estoy viendo no la alcanzo a percibir pero con la GoPro se ve un poquito mejor. Entonces el cielo se ve muy gris, todo está totalmente gris. Es algo muy común en estas fechas. Justo caminando aquí por la ciudad de Cancún me encontré estos murales que hace poco se realizaron. Entonces vamos a verlos, están muy interesantes. Y representan a todas las personas que desafortunadamente han perdido la vida en esta batalla contra el coronavirus. Me llamó la atención el mostrarles esto que les voy a compartir. Quiero que vean. Dicen Jesús es un mural, ok es un mural pero este mural amigos representa a todas las personas que han fallecido en Cancún debido al coronavirus. Diversos artistas fueron los que decidieron plasmar esto en estas paredes y chéquense son doctores, soldados, enfermeros. Y la verdad es que es impresionante verlos aquí, es gente valiosa, gente guerrera que ha dado su vida por esta pandemia que pues ha llegado a todo el mundo. Es que son un orgullo en todo Quintana Roo, aquí dice héroes, o sea realmente eso lo son. Son unos guerreros hasta se me enchinó la piel ver todo esto. Es un claro ejemplo de que esto es una realidad, de que esto aún existe y de que no va a dejar de existir. Debemos de cuidarnos y protegernos porque esto no va a terminar en el mundo. Y miren aquí dice esta frase. Tu familia te necesita, te extraño mamá. Miren les voy a mostrar como se ve una vista panorámica de la zona hotelera, justamente aquí en la laguna. Este es un mirador, les voy a dejar la ubicación. Así es como se ve de gris, chéquense. Totalmente gris el cielo. Miren. 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 En caso de personas con problemas respiratorios. Se recomienda que no salgan de sus casas y bueno que igual utilicen cubrebocas y gafas. Esto para evitar irritaciones en la garganta y en la nariz. Si ustedes desean viajar en estos momentos, pues sí les recomiendo que como siempre traigan cubrebocas, las gafas. En algunos momentos verán el cielo un poco gris. Si ustedes quieren ver cómo se encuentra el cielo, síganme en mi Instagram porque estaré subiendo stories constantemente para que ustedes aprecien cómo se ve el cielo. Habrá días en los que sí esté muy bonito y otros en los que esté un poco gris. Es importante que sigan las recomendaciones de la Secretaría de Salud de Quintana Roo. Aquí abajo les dejaré su Twitter para que estén al tanto. Y la pregunta del millón, Jesús, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Bueno, pues es un fenómeno que ocurre durante el verano. Así que no se preocupen, seguramente muy pronto pasará. Y quiero que observen esta impresionante toma. Así es como se ve la playa en estos momentos debido a estos polvos. Incluso podría decir yo que pareciera como si estuviera lloviendo, como si fuera un día nublado. Pero no, o sea, no es que esté lloviendo, sino es parte de los polvos del Sahara que están llegando al Caribe Mexicano y a todo México. Y bueno, les comento, las playas aún siguen cerradas, están bajo con estas líneas de precaución. No se puede acceder en estos momentos. Por si ustedes piensan venir a alguna playa pública, no se puede acceder. Personalmente, la verdad es que sí se siente un poco bochornoso el clima. Se siente calor. Es un poco sofocante. Yo nada más caminé aquí unos momentos para mostrarles la playa. Y la verdad es que sí se siente mucho calor. Yo sigo impresionado con la vista. Cómo se ve todo completamente gris. Pareciera como si fuera a llover, pero realmente no es lluvia. No se puede acceder. Incluso aquí podemos ver una fotografía de alguien que la realizó desde los aires. Es impresionante cómo se mira el polvo del Sahara desde las alturas. También te comparto estas imágenes comparativas en días distintos para que veas las diferencias entre un día común y este día gris. Y miren amigos, ahorita ya son las seis y media de la tarde. Y ya el cielo de este lado se sigue viendo un poco gris. Pero de acá ya se alcanza a ver un poco despejado. Incluso ya las nubes. Así como se ven en la cama, así ya se ven. Entonces quizás y este fenómeno por las tardes haga que se despeje un poco más el cielo. Pero bueno, inevitablemente se sigue viendo color gris. Pero pues ya se ve un poquito más despejado. Como el azul de mi Caribe Mexicano. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les haya gustado. Cómo ven esta situación? Háganmelo saber aquí en los comentarios. También háganme saber en los comentarios si en la ciudad en donde ustedes viven ya se empezó a ver así el cielo. Pero aquí la verdad es que sí se ve demasiado impresionante. A decir verdad, el año pasado no se veía tan así. Este año se alcanza a ver un poco más. Pero bueno, es parte de la naturaleza. No olvides que es bien importante suscribirte. Darle like a este video. Y lo más importante, activa la campanita. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que están apareciendo aquí en la descripción. Y aquí abajo te las voy a dejar también. Y bueno, muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos para la próxima y adiós.